Soy los colores de mi bandera. Soy el rojo, la sangre valiente y heroica que corre por mis venas. Amarillo, la inmensa riqueza con la que brilla mi patria. Y soy el verde, la esperanza inagotable que nos mantiene firme. Todos unidos, somos la tricolor de nuestra nación. ¡Suscríbete al canal!